Ginebra La potencia hablamos entre los urbanos, el 695 Biposto se ha convertido en el avar de calle más potente de la historia. Opel también presentó novedades en este segmento con los Adam Turbo y Rock. Citroën, por su parte, ha rediseñado el C1, convirtiéndolo en un coche más atractivo. Y Audi, aparte de presentar el nuevo TT, con el S1 ponía un toque de deportividad entre los más pequeños, gracias a sus 231 caballos. Aunque una variante más asequible siempre será el Suzuki Celerio. Ginebra ha sido un correcalles de primicias donde cada 5 minutos se mostraba un flamante modelo. Así, BMW ponía el acento en el nuevo Serie 2 Active Tourer y en el Serie 4 Gran Coupé. Por su parte, Mercedes optaba por el bello clase S Coupé. Y para luchar frente a la marca alemana, Lexus lanzaba el RC Coupé con el kit F Sport y una versión más potente con motor V8. Aunque en este sentido ya guardará que hablar con el F-Type Coupé. Un coche realmente deportivo, con un diseño cautivador, que empezará a venderse en el mercado español alrededor del mes de mayo. Y que estamos seguros va a ser un referente en el segmento de los deportivos. Un coche que lleva años gozando de éxito es el Ford Focus, cuya nueva versión llegará en otoño. Su calidad y eficiencia sigue aumentando gracias al propulsor EcoBoost galardonado como mejor motor del año. Ello presentaba la variante Station Wagon del 308, modelo este 308 que ha sido reconocido como coche del año en Europa. Volkswagen, por su parte, llamaba la atención con el Sirocco, que después de seis años recibe nuevas actualizaciones estética y mecánicamente. Aunque el más esperado era el nuevo Golf GTE. Es la expresión en híbrido enchufable de nuestro icono Golf GTE, que combina perfectamente lo que es la sostenibilidad, el respeto con el medio ambiente y unos consumos récord de 1,5 litros a los 100. Mientras en Seat aprovechaban para presumir con el poderoso León Cupra, que en manos de Jordi Gené se ha convertido en el tracción delantera más rápido que ha pasado por el mítico circuito de Nürburgring. Al principio centramos mucho el desarrollo en toda la parte de suspensiones. Es una suspensión que la puedes customizar un poquito a tu gusto. La parte diferencial también trabajamos muchísimo. Al ser un diferencial electrónico teníamos muchas posibilidades de actuación, tanto en frenada, durante la curva, como en tracción. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos un coche que era relativamente fácil bajar del antiguo récord. Y en un segmento como es el de los SUV, también se pudieron ver modelos muy destacados como el Jeep Renegade y el Jeep Cherokee en su versión europea. Mientras en Nissan estrenaban un motor de gasolina en el Juke con 115 caballos. Y en este segmento nunca hay que olvidarse del Land Rover. En el caso del Land Rover tenemos dos novedades también. La edición limitada del 25 aniversario de Discovery, que sigue siendo una referencia para nosotros. Como el todo terreno puro. Y presentamos también la versión autobiografía del Range Rover Evoque, cargada de lujo, con acabados exclusivos y con una terminación exterior que va a llamar muchísimo la atención. Aunque como siempre esos inalcanzables pero deseados superdeportivos incitaban a seguir soñando. McLaren sorprendía con el 650S capaz de llegar a los 200 kilómetros por hora en algo más de 8 segundos. Lamborghini se insinuaba con el huracán de 610 caballos. La elegancia la ponía Maserati con el Alfieri. Bugatti en esta ocasión homenajeaba a Rembrandt con el Bayron. Y Ferrari con el California T te hacía olvidar este mundo por unos instantes. Y para los amantes de la competición, Porsche presentaba el 919 híbrido con el que este año volverán a las 24 horas de Le Mans para luchar contra Audi y Toyota. El próximo salón del automóvil será el de Nueva York, otro escaparate a nivel mundial en el que se conocerán los ganadores de los World Car Awards.